Con Janik Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Bueno, pues estoy aquí con uno de los productores más importantes que tiene Televisa, que desde que empezó ha tenido éxitos brutales hasta ahora, en este momento, que tiene una telenovela al aire que se llama Golpe de Suerte, con Eduardo Yáñez, Mayrín Villanueva, que está espectacular, y con Sergio Sendel, que hacía mucho tiempo que yo no lo veía, y él es Nicandro Díaz. ¿Cómo estás, Nicandro? Hola, Janik, gracias. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo, disfrutando. Yo feliz, te amo muchísimo. Oye, bueno, y tiene unas anécdotas, Nicandro, increíbles. Me voy saltando telenovelas, pero en Carita de Ángel, que fue tu primera telenovela, ¿no? No, fue Gotita de Amor. Fue la tercera, Carita de Ángel. Bueno, pues en Carita de Ángel, ¿es cierto que se te murió durante la grabación Libertad Lamarque? Sí, fíjate que sí. Mira, Doña Lieber, como amorosamente le decíamos, vino a México a hacer esta telenovela, y casualmente fue a dar al mismo departamento donde vivió en México, cuando vivió en México, hacía muchos años atrás, que trabajó con el señor Valentín Pimsten, haciendo una telenovela, que no sé si se acuerdan, que salía El Monumento a la Madre. Sí. Después se hizo como Bendita Mentira, se llamaba, ahorita se oye el nombre, pero vino a dar al mismo departamento, que estaba en un quinto piso, me parece, en Polanco, y cuando se hacía, cuando producía las telenovelas infantiles, se abría un espacio para un cuento de Navidad en diciembre. Entonces estábamos en ese inter del cuento de Navidad, nosotros seguíamos grabando mientras se transmitía el cuento de Navidad, y luego en enero se retomaba la telenovela, como si fuera una segunda parte, ¿no? Y cuando estábamos grabando un día, ella accidentalmente... Y de Calarque. Libertad. Doña Lieber se cayó en su departamento, y se dio un golpe, una sacudida, pero fue a grabar, y me dijo, mijito, no me siento bien, pero bueno, yo voy a trabajar. Está bien, Doña Lieber, pues ahí me va diciendo. Y entonces tenía un bloque como de ocho o nueve escenas, y como a la quinta me dijo, me dijo, hijito, no me pidas que te haga una más, ya no puedo con esto. Y entonces dije, Doña Lieber, pues váyase, ¿no? No, no a descansar, pues a checar con el médico. Resulta que, para abreviar, se dio un golpe cuando se cayó. En esa sacudida, los órganos se le movieron internamente y se le rompió una telita que se llama epitelio. Entonces las vísceras se le movieron del lugar y quedaron en una posición más baja, porque esa telita que las contiene, pues se rompió. Y así te grabó. Así estuvo grabando, después de que se cayó con eso roto, ¿no? Y además tenía 93 años, algo así, ¿no? Entonces, pues fue al doctor y hablé con la gente que la apoyaba. Una persona extraordinaria. Este, y que había que intervenirla. Pero era una situación muy complicada. Era ya grande. Porque por la edad, ¿verdad? Entonces, pero nos dijeron de todas maneras, si no lo operamos, se muere. O sea, ya que tomar el riesgo. Yo viví toda esa parte con ellas. Lo operaron, sobrevivió a la operación, pero como a las cinco horas se murió. Y eso fue durante la grabación. No a las cinco horas, creo que fue al día siguiente. Esto fue durante la grabación. Fue durante la grabación. Entonces, fue algo muy doloroso, porque era una persona que se daba mucho a querer. Y conocida en toda América Latina. Sí, absolutamente. Libertad Lamarque. O sea, guau. Se nos fue. Es de la época de María Félix, ¿no? Pues, sí, claro. Sin duda, sí. Y, bueno, lo que tuvimos que hacer, le hablé a la señora Pinal. Le dije la situación en la que estaba. Le dije, necesito una figura, figura, porque para sustituir a doña Liber, pues no está fácil. Nada más tiene que ser alguien como tú. Y aceptó hacer el papel. Era un papel, no el mismo. Era una madre superior a que venía de otro lado. Pero aceptó doña Silvia Pinal. Aceptó y andaba en bicicleta con las niñas y todo el rollo. Y pusimos una despedida muy bonita. En una entrevista que le hicieron a ella, hablaba de la vida y de trascender y de la muerte y todo. Hicimos una toma así al cielo y metimos esos textos que decía ella, ¿no? Y fue memorable esa despedida. Y dentro de lo doloroso de la situación, pues la telenovela tiene esa particularidad, ¿no? Que vivimos eso como vivimos con Carmelita Salinas en Mi Fortuna Esa Marte. Ah, bueno. En Mi Fortuna Esa Marte también durante la grabación se murió Carmen Salinas. Se fue a su casa después de grabar tu telenovela. Se estaba bañando, se cayó y no se despertó. Y dijeron, bueno, pues que se la lleve al hospital. Y estuvo como 30 días en el hospital. Diario lo cubríamos en el programa hoy y aquí también. Y se murió. Sí, 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 sí. Fue un proceso también muy complicado porque yo no quería, obviamente nadie quería que se muera, ¿no? Pero por el lado profesional, pues mi deber ético era estirar la cuerda lo más que se pudiera para que si ella se recuperaba pudiera continuar, ¿no? Finalmente, pues ya no fue así como todos sabemos y entró a suplirla la señora María Rojo. ¿Y duele? Sí, sí, sí duele. Porque, bueno, trabaja el diario con ella todo el día. ¿Los llamados son de qué hora a qué hora? Bueno, desde las 9 de la mañana, 8, 9, hasta las 10, 11 de la noche. ¿Entre tres meses y un año duraron los llamados, no? Pues ponte tú unos seis meses. Entonces son como tu familia. Y se generan vínculos afectivos y la verdad, pues son, bueno, Carmita yo la conocía desde antes de entrar a Televisa porque ella es de Torreón y yo vivía en Torreón, ¿ves? Entonces, este, entonces, este, fue una persona muy querida. Qué rica carne. Y también se come el cabrito, ¿eh? Y carne, sí. Oye, pero, ¿y lloraste? Pues, sí, sí, sí lloré. No delante de todos, pero sí. Pues, ¿cómo no? Debe de haber sido terrible. Oye, también tuviste a Silvia Pinal en Soy tu dueña, que además se juntaron Lucero y que Colón. Hacía mucho que no trabajaban juntos, ¿no? En Soy tu dueña, sí. Bueno, Soy tu dueña es una telenovela hija de una radionovela que se llamaba Doménica Montero. Es una historia, en realidad, muy antigua. Después la hizo Raquel Olmedo en los, no sé si sesentas o setentas. Después la hizo la misma Angélica Rivero como la dueña, ¿te acuerdas? Este, y ahí la hicimos con Lucero y Fernando Colunga. Esa telenovela tenía un reparto extraordinario. Estaba el señor Julio Alemán, la señora Silvia Pinal, Gabriel Spanik, este, Erick del Castillo, Jacqueline Andere, Ana Martín. Imagínate qué leenco, ¿no? ¿No fue en esa telenovela en Soy tu dueña donde dijo Gaby Spanik que la habían envenenado? Sí, 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 sí. Fue la última novela que hizo en Televisa, ¿no? No, no, no. ¿No? ¿También hizo más? Claro, estuvo, hace poco estuvo en Si nos dejan. Después estuvo con mi compadre Chava Mejía. Sí, con mi compadre Chava. No, no, sí, sí ha seguido haciendo. Bueno, y cuando decía que estaba envenenada y llegaba a tu telenovela, ¿eso le servía también a la telenovela o no? No, no, esas cosas no ayudan a la telenovela. Es que dicen, muchas veces, no, pues, que haya promoción de la que hablen, pero lo que sea, pero que hablen, ¿no? No, tampoco, porque realmente para los efectos de la telenovela era un caso muy doloroso para Gaby. A mí me mostró los estudios donde se veía esta sustancia que creo que era cianuro. O sea, ¿sí es cierto? Pues a mí me enseñó los estudios. ¡Órale! Sí, sí, algo... Yo creo que esta es la primera vez que oímos de verdad que alguien vio esos estudios. Yo los vi, yo los vi. Ella tuvo la confianza de compartírmelos y, no, sí los vi, sí los vi. ¿Y cómo se sentía ella? Muy mal, pues, estaba muy dolida porque la asistente ya le había abierto las puertas de su casa, la llevaba a todos lados, ya era como su amiga. Entonces, pues, no sabemos qué hay allá atrás, si habría algún desequilibrio de esta muchacha. ¿Del asistente? Del asistente o no. O sea, pues, finalmente la verdad, muchas veces ni ellos mismos la saben, ¿no? Y como siempre, la asistente acabó siendo la víctima cuando la víctima era Gaby Spanik, que fue la que trataron de envenenar. Pues, sí, porque hubo mucho... Pero luego uno se va con la víctima que es más pobre. Pero, bueno, te tratan de envenenar, es un acto de terrorismo, ¿no? Pero el envenenamiento era a su hijo, no era a Gaby. Ah, ¿no era él? No era a Gabo, a su hijo. No estaba envenenar, le daba... Bueno, yo no sé si le daba a ella, ¿no? Pero, bueno, yo el testimonio que tengo es la conversación que tuve con Gaby. Bueno, fueron varias. Y los estudios que me mostró. Que fue un acto de confianza que ahorita no sé si estoy yo exhibiendo. No, está bien. No, pues, al contrario. Estás apoyando lo que siempre dijo. Y en esa telenovela, ¿no se enamoraron Fernando Colón y Lucero? No. Cero. No. Pero estaba Silvia Pina. No sé si se habían enamorado ahí o en otra. No, no te creas. Pero estaba Silvia Pina. Nosotros nos vamos porque tenemos tantas anécdotas que contar, sobre todo, de la telenovela que más me ha gustado a mí, Destilando Amor, de donde se separa del Buero Castro, Angélica Rivera. Ya volvemos. Se aniquen fórmula. Bueno, pues, seguimos aquí con mi divino productor adorado que tanto te quiero. Siempre has sido tan amoroso conmigo. Y tú conmigo. Gracias, Nicandro Díaz. Y, bueno, quiero decirles que a mí tu telenovela que más me ha gustado, la que más disfruté, la vi de principio a fin fue Destilando Amor. Se hizo en 2007, parece que fue ayer. No puedo creer que se hizo en 2007. Sí, fíjate que esa telenovela nos ha... Estamos en 2023. Sí, nos ha dejado muchas satisfacciones. Ahora mismo la están pasando en el canal de telenovelas remasterizada. Cada que la pasan... Tiene un éxito brutal. Le vuelve, muy bien. Ya viste que la pasaron también en Señal Abierta hace... En Señal Abierta tuvo un éxito que creo que le ganó a todas las telenovelas de la tarde. Estaba arriba de todas, sí. La pasaron a la una de la tarde, ¿no? Y le ganaba a todas las telenovelas. Pero aparte fue en esa telenovela donde decían que se enamoraron tus dos protagonistas, Angélica Rivera y Eduardo Yañez. Así es. Sí, hubo mucha polémica en relación a eso. Sí se decía mucho eso. ¿Y fue cuando se divorció del güero? Pues no sé si exactamente fue en esas mismas fechas o haya sido después. Pero por supuesto que fue por esos tiempos. O sea, pero eso fue antes de Peña Nieto. Claro. Sí, lo del licenciado Peña Nieto fue a raíz de la campaña que hizo con la telenovela o a partir de la telenovela con el Estado de México. Destilando Amor. Sí. Entonces, esa misma campaña la hizo Lucero después. Sí. No más que Lucero no se casó con ningún gobernador. ¿Por qué? Ni con... Porque el licenciado Peña Nieto era gobernador en ese tiempo del Estado de México. No fue primera dama. Pero ahí fue donde entiendo yo se... Pues iniciaron su relación y ya habiendo terminado la telenovela. Ya habiendo terminado la telenovela, pero durante la telenovela. Por ejemplo, cuando andan dos personas de la telenovela, ¿tú te das cuenta? Pues depende qué tan explícito sea, ¿no? Sí, pues sí. No, porque mira, es una telenovela que grabábamos muchas escenas de día, muchas escenas de noche. La propia telenovela era una telenovela muy intensa, llena de amor. Los actores muchas veces, cuando se meten en la piel los personajes, llega un momento en que se traslapan las emociones con las vidas personales. Sucede mucho eso. Cuando un actor se enamora de una actriz, o sea, los protagonistas, por un lado beneficia a la producción porque la química que está ahí se nota en pantalla, pero luego cuando se pelean también se nota en pantalla. Entonces, si tienen una escena de amor, es una friega, porque entonces ya no se besan bien y estas cosas, ¿no? En particular ellos... Sí, ya se besan de, ah, otra vez tengo que besarlo. Si están enojados, sí. Entonces, con ellos específicamente, pues, en realidad nunca lo vamos a saber. Es lo que te digo. ¿Siempre se dijo? Sí se decía, sí se decía, pero que yo te diga que a mí me conste o algo así, pues, realmente yo no vi nada, ¿no? Y estuve muchas horas con ellos. Esta fue tu telenovela, Destilando Amor, con más rating. ¿Cuál fue el rating más alto de esta telenovela? Esta, esta de las mías, es la telenovela que tiene más rating. ¿Y cuánto llegó a tener? De promedio 33 y pico, pero en el último capítulo 43, algo así. ¿Qué es equivalente a que cuántas personas lo vieron? ¿Cuántas millones de personas? Mira, era otro tipo de medición. Sí, pero más o menos equivalente. Se multiplicaba, eso significaba que eran, por ejemplo, el 33 de rating de promedio se multiplica por cuatro, que es el promedio de personas que están en un hogar y se le agregan tres ceros, algo así, ¿no? No, se multiplica por, ahorita te digo, es que ya ese sistema de medición ya no es. No. O sea, ahorita si yo te digo, ahorita ya te miden millones de personas, pero en ese tiempo eran personas, pero basado en una unidad de medición. Que además se veía en toda Sudamérica, en Centroamérica. Se multiplicaba por 13.1, algo así, y luego por cuatro. Pues no sé cuántas, pero muchísimos. Ya no hay esos ratings ahora. Ya no existen. Ponte tú que a lo mejor eran 13 millones de personas, algo así. O más. O más. O más, por lo menos. De promedio diario. De promedio diario. Y el final seguramente fueron 20 millones. Sí. Sí, porque subió a cuarenta y tantos, ¿ves? No, no, brutal, brutal, brutal. Son ratings que, bueno, era como siempre el domingo, ¿te acuerdas? Que decían que lo veían en el mundo, porque lo veían también en España, en Estados Unidos, en toda América Latina, que lo veían 360 millones de personas. O sea. Sí, mira, fue una telenovela entrañable, con mucho amor, y era otro tiempo en el que todavía las redes sociales y todo este rollo. No había. No había como tal, o empezaban. Entonces, pues, no había tanta competencia como ahora. Ah, sí. Ahora es imposible llegar a esos números, ¿no? Imposible. Imposible, imposible. Aunque, cuando la repitieron en TV abierta, rompió otra vez récords a la una de la tarde. Sí, ¿cómo ves? Sí, hay récords a ese horario, sí. Oye, una pregunta, porque a mí me contó Lucia Méndez que ella ganaba un millón de dólares por telenovela. Más aparte, todo su vestuario se lo regalaban, y era un vestuario de Armani, de Gucci, de todo. ¿Eso sigue pasando hoy en día? Por ejemplo, a Angélica Rivera le regalaron su vestuario y le pagaron un millón de dólares. Pues, mira, si le regalaron su vestuario, qué padre que se lo pudiera pedir para ir a un rancho, porque era una gimadora. Claro. Que, bueno, a lo mejor tiene sus jeans por ahí, ¿no? Jeans y sombreros tejanos y mota. No, hay sueldos que, en general, ya no son tan altos como en esos tiempos. Hay otros que sí se mantienen, pero son situaciones específicas, porque hay gente que tiene exclusividad, que cuando hace un trabajo no se le puede pagar tanto como si no tuviera, ¿ves? Porque te están dando una exclusividad. Hay otras personas que no tienen exclusividad. Ahí, pues, cobran más. Entonces, está lleno de nichos y de particularidades todo esto, ¿no? Pero para la gente más famosa y más talentosa, por supuesto que... Todavía le pagan un dólares. Todavía le pagan, sí. Y, bueno, en pesos, pero el equivalente de ciertos dólares, ¿no? ¿Tú crees que todavía haya alguien hoy en el 2023 que cobre el equivalente de un millón de dólares, un protagonista o una protagonista? Sí. Guau. ¿Cómo quién? No, pues, no. No, porque eso... Es que, mira, los contratos tienen cláusulas de secrecía. O sea, entonces, yo conozco, por supuesto el mío, conozco el de alguien, pues, porque estoy involucrado en esto. Claro, tú lo firmas. Pero yo no puedo pedir secrecía y luego yo andar exhibiendo por otro lado. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Este, y me acuerdo perfecto, ahí estaba Sergio Sendel y ahorita lo repites a Sergio Sendel. Pero en esas... Están los dos, Eduardo Yáñez y Sergio Sendel. Me pareció interesante tener a los dos, el protagonista y el villano, porque aparte en Destilando tenían unos enfrentamientos padrísimos. Pero imagínate estos dos tipos de uno noventa peleándose y enfrentándose, pues es... No, y además en la vida real son muy broncos, entonces yo creo que sí les ganaba la pasión. No, se respetan mucho y además son buenos amigos. La verdad, qué increíble, qué increíble todas las vivencias que has tenido. Y cuando grabaste Vivan los niños, grabaste con Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo. ¿Es la última telenovela que hizo Andrea? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se fue más con la actuación, ¿no? Perdón, con la conducción. Pero ya de por sí, desde antes estaba en la conducción, ¿no? Pero como actriz yo pienso que sí, probablemente sí. Yo llamé a Andrea porque... Ya estaba en hoy. Sí, ya estaba. Porque cumplió hoy de cinco años. Tenía una cosa encantadora, tiene pues, ¿no? O sea, un carisma, todo esto. Me pareció que con la maestra Lupita, que antes Jimena en Carrusel... ¿Eso es como el remake de Vivan los niños? Es el remake de Carrusel, Vivan los niños. La que hizo Gaby Rivera. Claro. Este... Y pues ese papel lo hizo Andy, ¿verdad? Precisamente. ¿Y qué tal tuvo mucho éxito? Sí. ¿Sí? Sí. La verdad, con las teléfonas infantiles, Carita de Ángel, Gotita de Amor, Vivan los niños, los a las tres, este... No hay queja. Las tres muy parecidas en rating. Les gana Gotita de Amor. Gotita de Amor es la teléfono infantil más... de más rating de Televisa, de la era... Y fue tu primera... Y fue la primera. Y además estaba ahí Andréa Lagunes. Andréa Lagunes. En Gotita de Amor, que fue como una niña que actuaba con un carisma brutal. No, ya no la vi más. ¿Qué pasó con Andréa Lagunes? Pues, no sé, sí siguió actuando. La vi en varias cosas. De hecho, yo mismo la llevé en Alma Rebelde también. Lo pensé para llevarla en Carita de Ángel, pero ya estaba más grandecita. Y los textos del guión eran como para una niña más chiquita, ¿ves? Te quiero decir que Daniela Aido, la que hizo Carita de Ángel, tenía cuatro años cuando empezó a hacerla. Apenas hablaba, para que me entiendas. Como que balbuceaba. Entonces, encantadora también, en otro estilo de Andréa Lagunes. Y sí, Andréa sí hizo varias cosas más. La he visto así por ahí. No, ya creo que hace poco ya fue mamá. Y pues, yo creo yo que ya está en otro rollo. Claro. Oye, y en esta telenovela, en Alma Rebelde, que esa fue en 1999, Eduardo Verastegui todavía era sex symbol. O sea, digamos que no era persinado. No, nada. 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 Es más, era el novio de Araceli Adámbula, que también estaba en esa telenovela. Había sido en Muchachitas. Había sido novio de Araceli. Ahí ya no eran. Ahí ya habían terminado. Pero todavía no era Araceli la novia de Luis Miguel. No, no. Esto fue en el 99, imagínate. Sí. Ya tiene un rato. Y con esto nos vamos a un corte y ya volvemos con Nicandro Díaz. Y bueno, mañana es para siempre. Yo me acuerdo que hubo una revolución porque Silvia Navarro era la súper estrella de TV Azteca. Y de pronto viene y hace su primera telenovela como estrella contigo. Y nadie la vetó, cosa que pasó al revés con la que hizo Alondra. Bueno, es que aquí hay una cosa. A ver qué pasó. Ella nunca había trabajado en Televisa. No. Y la que hizo Alondra, sí. Quiere decir, ¿hasta dónde se meten, digamos, los jefes? Sobre todo en los protagónicos. Mira, se meten cuando se tienen que meter. Pero en el caso de mi experiencia personal con mi jefe, con el licenciado Murguía, debo decir que me tiene mucha confianza. No recuerdo alguna vez que me haya dicho esta no. O este no. O sea, a veces me cuestionarás, ¿estás seguro porque pasó esto y esto y esto? O es muy problemático, ¿verdad? Tú te avientas y, bueno, conste, pero ya me la deja a mí la responsabilidad, ¿no? Mira, justamente hace rato hablábamos de Angélica Rivera. Cuando teníamos la decisión de escoger quién iba a ser la gaviota, el licenciado Murguía puso un pizarrón así, un rotafolios, y puso como un diagrama de Ben, y puso acá características de edad, de este marido famoso, así, y acá los nombres. Entonces, por eliminación, entre experiencia, edad, otras circunstancias, que por eliminación se quedó Angélica. Y de ahí salió. Porque en ese casting estaba Adriana Fonseca, estaba Jimena Herrera, o sea, había muchas, eran como siete, ocho. Oye, ¿y nunca te reclamó el güero, cachor? Oye, ¿por qué no estás vigilando que no se meta a Yañez con mi mujer? No, somos amigos y no, no, no. ¿No te puede pedir eso tampoco? Pues, pues. ¿Pues tú no qué? No, pues a lo mejor, pues hasta cierto punto, ¿no? Porque cada quien es responsable. No sé si, él a mí no me dio esa atribución, al menos de eso, porque además, pues ni siquiera estoy seguro de que haya pasado, aunque, 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 era lo que se decía, pero, pues yo qué le llego a decir, no te vayas a hacer esto, ¿qué? Ya parece que te iban a hacer caso, ¿verdad? Ya parece. Oye, y en Mañanes para siempre estuvo Rogelio Guerra, fue la última telenovela que hizo. No, todavía hizo, creo que con Angeli, me parece que hizo otra, y tal vez alguna más. Pero. Hizo dos papeles, ¿eh? En esta, en Mañanes para siempre. Sí. Pero decían que a veces. Uno de villano y uno de bueno. Pero se le iba a veces la onda, ¿o no? Porque parece que tuvo muchos micropartos. Ahí no, ahí todavía no. Pero luego, más adelantito, que me lo encontraba en tele, sí lo sentía de repente un poquito ausente, así, cuando lo saludaba, ¿no? Este, muy, muy amoroso siempre, ¿verdad? Muy amoroso. Tipazo. Tipazo. Pero este, pero sí, sí, un poquito, un poquito. Y, y, en, por ejemplo, ah, pues, Erick del Castillo, precisamente en Soy tú dueña con la de Lucero y Colunga, estaba Erick del Castillo. Era esposo de Jacqueline Andere, era el papá, era el papá de, de Fernando Colunga. ¿Y Jacqueline Andere? Con Jackie sí he hecho varias ya. La última fue la mexicana y el güey. Todavía le hablé hace poco, nada más que tenía un compromiso y no podía. Pero sí, Jackie es de casa. O sea, de casa de Nicandro. Sí, claro. Y de la suya también. Es que ella decía que a veces le ofrecían papeles de, ya no de abuela, de bisabuela, y que ella eso no quería, este, tomar papeles de bisabuela. No, no, no me ha tocado eso. De hecho, en, en la mexicana Erick World of, que fue la última que el, que lo tuve, que la tuve, salía de pareja del Pato Castillo. En paz, descanse. Y el Pato Castillo también se murió durante la telenovela, ¿no? Al final, fíjate, al final. Me acuerdo. Sí, este, ahí fuimos a verlo, al hospital, y sí, acá, al final, se murió al final, la terminó. La terminó. Quiere decir que, en las novelas que has hecho, se murió Libertad Lamarque, Carmen Salín. Bueno, y Libertad Lamarque, la señora Libertad Lamarque, era lo más conocido que había. Este, creo que ella tuvo que huir de Argentina porque Eva Perón la odiaba. Pues sí, sí, se dicen muchas cosas de esas, sí. Algo así, ¿no? Ya no me acuerdo, pero imagínate que conocer a una persona así que se murió, pues, grabando, y luego, entonces ya son el Pato Carmen. También cuando acabó la novela, tristemente, se nos fue Julián Figueroa. Cuando terminamos la de Mi Camino San Martín. Ay, sí, es cierto, Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. Sí, también un chavo extraordinario. Y luego, Polo Ortín estaba apenas en las lecturas y eso, pero también se nos fue. Entró en su lugar el polivoce, el señor Manzano. Es que, además, la telenovela, la historia tiene que continuar. Pues sí. Sí, entonces, bueno, ahorita te pregunto de una vez que se fue Pedro Fernández, o de una vez, ¿en qué telenovela fue la de Pedro Fernández? Hasta el fin del mundo. Ah, hasta el fin del mundo. Estaba con Pedro Fernández, con Marjorie de Sousa. Sí. Y de repente empezó el chisme, digo, que la esposa de Pedro Fernández no quería que se besara con Marjorie de Sousa. Pues, no. Y se salió a la mitad de la novela. Sí. No nos lo dijo así. Así. Ni la esposa, ni el propio Pedro. Pero sí era evidente que, para mí, que algo había, ¿no? Porque cuando había cenas de beso, los besos eran... Horribles. Pues, muy, muy apretados. Yo no digo que sea algo explícito o de mal gusto. No, pero que se vea lindo. Que se vea ternura, al menos, ¿no? Pero no de como pájaro, así, comiendo al piste, ¿no? O sea, este era... Sí, fue muy... Pues, sí, sí se sentía algo raro. Yo nunca lo supe. Él nunca me dijo, oye, Nicando, ¿está pasando esto? Lo único que me dijo es que se sentía muy mal de salud. Y, este, estábamos en un camper. Le dije, pues, hay que dar la cara con esto, ¿no? Me pidió su salida. Este... Y, pues, desde ese momento me puse a buscar a David. Que gracias... Cepeda. A David Cepeda. Que afortunadamente pudo, porque tenía muchos compromisos, pero lo logramos. Y... Y también hizo un muy excelente trabajo, David. Y dime una cosa. En esta, hasta el fin del mundo, que estaba Marjorie de Sousa y Julián Gil, ¿aquí fue donde se enamoraron? Ellos ya, a lo que yo sé, ya habían sido novios antes. Ok. Y ahí, para el final de la telenovela, como que retomaron su relación. Bueno, le retomaron de, de hacía años que habían andado, o un cierto tiempo, no sé cuánto, ¿no? Claro. Pero después de esto, ¿qué tuvo a su hijo? Claro. Pues, ¿cómo lo va a tener sin andar con él? No, pero digo, después de esta telenovela. Sí, después de esta telenovela. Fue cuando tuvieron al bebé. A Matías, sí, que es encantador. Ay, qué bonito está. Sí. Pero sí acabó, digamos, Marjorie de Sousa en la telenovela. Ah, no, ella sí, claro. El único, y volviste a contratar a Pedro Fernández porque eso de que no se quieran besar, que no se porten bien, que te dejen tirado a la mitad del proyecto. No, no, no. Bueno, no ha habido el papel o la oportunidad. O sea, no tengo nada en contra de él. Pues son cosas humanas ahí que pasan. Pero que, bueno, sí afectan la parte profesional, suponiendo además que haya tenido que ver con lo que hablábamos hace un rato. Ahora sí que suponiendo sin conceder, pero pues no, no, no ha habido oportunidad. No, no, digamos de volverlo a contratar. No has tenido el papel. No. No. Oye, bueno, Amores Verdaderos. Ahí fue la última telenovela que hizo Isa González en México. Sí, fíjate, hizo un papel extraordinario. 2013, hace 10 años. Salía de hija de Erika Buenfil, de ahí se fue a Hollywood. De ahí se fue. Mi querida Isa, sí, 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 así. Hace 10 años. Así salió el tiro. Tenemos buena mano, ¿verdad? Tienes muy buena mano, tienes muy buena mano. ¿Y qué tal fue trabajar con Isa González? Muy bien. Es una chava muy inteligente, muy brillante, excelente actriz y además es divertida. Y en esa telenovela estaba Eduardo Yañez también. Tú trabajas mucho con Eduardo Yañez, ya me fijé. Sí, 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 esta es la tercera y además las otras dos fueron muy largas. Muy largas. Muy largas. Dicen que es súper profesional. Muy profesional. O sea, tú ves a Eduardo estudiando todo el día. Como va de memoria, a él no le gusta trabajar con el apuntador, pues tiene sus libretos, lo está estudiando permanentemente, porque cuando ya graba unas escenas, pues ya avienta las hojas y se va con las que continúa, ¿no? Entonces todo el tiempo está estudiando y llega puntual todos los días. De verdad es como pocos, ¿eh? Absolutamente profesional. Esa fue en 2012. Y si mal no recuerdo, Marjorie de Sousa andaba con Yañez. Ese fue el vestido rojo. Sí. Que vimos a Marjorie de Sousa divina con su vestido rojo que yo no me lo quito de la mente. Siempre yo me acuerdo de Marjorie de Sousa en Amores Verdaderos con el vestido rojo, con la espalda abierta. Y con un cuello aquí alto y la espalda descubierta hasta muy abajo, ¿no? Fue un exitazo. Sí. Sí, fue. Esta novela tuvo más share que Destilando Amor. Tú sabes que el rating es la cantidad de personas que están sintonizando tu programa. Y el share es la cantidad, el porcentaje de televisores encendido en tu canal en ese horario. Entonces, digamos que tus dos telenovelas más exitosas han sido Destilando Amor con Angélica Rivera y Amores Verdaderos con Marjorie de Sousa. Ahí estaba también Guillermo Capetillo. Sí. Rulli. Rulli. Pues eran los dos guardaespaldas. Yañez. Sí, guapé. Nos damos un corte y ya volvemos con Nicandón. Bueno, y me acuerdo que todos recordamos que más o menos por ahí del 13 de marzo del 2020 empezó la pandemia. ¿Tú acababas de empezar a grabar La Mexicana y el Güero o todavía no la estabas grabando? Todavía no la estaba grabando. Pero la empezaste a grabar en pandemia. Había mucha polémica dentro de la empresa si se dejaba de producir. O sea, estaba la colita de las que se estaban grabando, que era la de Lucero Suárez, esta de Te doy la vida. Pero ya había tantos casos que se tenían que parar las grabaciones en forma tan continua que la productividad salía carísimo. Carísimo. Era estar pare y pare y pare y pare y con los recursos ahí, en stand-by, imagínate, ¿no? Entonces... ¿Y cómo, cuándo empezaste a grabar La Mexicana y el Güero? ¿Fue la primera telenovela que se hizo realmente ya en pandemia? En pandemia, en apogeo, ya con muertos y todo, y fue de principio a fin. Parecíamos astronautas, todo, y con la cantidad de restricciones que teníamos. Se grababa con, con, este, mascarilla. O sea, no nada más con el cubrebocas, sino con un acrílico aquí en la cara, ¿verdad? Este, y nada más se quitaban para, para ensayar. Y, pues, como la gente sudaba con las cosas estas, pues, tenían que volverte a poner polvo. Ay, qué horror. Cada quien tenía su kit de maquillaje de toda la gente, este, tenías que lavarte las... Bueno, pues, los que ya sabemos todo eso, ¿no? Pero, ¿cuándo le empezaste a grabar? ¿Te acuerdas? En el 20. En el 2020, más o menos, ha de haber sido como, como en el mes de junio. Uy, uy, y mire, empezó en marzo, que todo el mundo ponía en sus anuncios. Regresamos el 30 de abril, ¿te acuerdas? Sí, como que fácil, ¿verdad? Y tú en junio, pues, de modo de parar todo, ¿fue la primera telenovela a alguien le dio coronavirus en ese momento? Porque ahí sí, uno pensaba, se van a morir todos. Pues, este, sí, 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 a varios, se enfermó Camejo, Yaki Sousa, este, la propieta a ti también le dio. A varios les dio, pero tuvimos experiencias de compañeros que fallecieron, no del elenco, pero... De otro. De, del staff y cosas así, ¿no? Como que tienes la muerte presente, ¿no? Y los besos, se dieron besos en el gobierno. Sí, claro, pero se hacían pruebas previas a las escenas de beso, de que no tuviera ninguno de los dos. Se gastó el triple que en una telenovela. Pues, no sé si tanto como el triple, pero sí se gastó mucho más. A raíz de esa telenovela ya empezamos a grabar con por lo menos tres veces anticipación. Antes era con dos meses. Porque era hacer la maniobra en lo que se enferma alguien, ¿ves? Y porque no sabíamos cuánto iba a durar. Duró cuántos años la pandemia. Pues, todavía sigue, pero nomás que ya no te mueres. No, pero ¿hasta que se murió la gente? Pues, con las vacunas ya fue que empezó a disminuir, ¿no? No, terremoto. Ya tiene un rato que ya es menos rudo, con todo y que ha habido variantes y estas cosas, ¿no? Y que el Omicron y que ataca más a los huesos, ya sabes todas las variantes que hay, ¿no? Oye, y quiero decirles que Nicandro hizo Hijas de la Luna en 2018, que yo fui a la comida, me acuerdo, y todo el mundo... Porque Nicandro nos hace una comida a algunos periodistas, que siempre se lo voy a agradecer con el staff. Digo, con el staff, no, con los protagónicos, excepto este año. Ahorita les cuento la de este año. Pero siempre nos hacía con todos los protagónicos, y ahí estaban Danilo Carrera y Michelle Reno, y se rumoraba que eran novios. Y yo decía, ¿cómo no van a ser novios? Ella divina, él divino. Luego les ponían las escenas en el amanecer. Había una química y resultó que sí, si fueron novios. Sí, fueron novios y... ¿Y te sirvió para la telenovela? Pues sí, yo creo que sí, porque había... Mucho, mucho. Hay relaciones que son para bien y hay relaciones que son para mal. Ellos siempre estuvieron muy... Uno valora mucho como producción que jalen los actores de tu lado, que no estén en contra tuyo como enemigos, sino hasta cuenta... Grabaron ellos dos metidos en el mar, hacía un frío en Mazatlán, ¿verdad?, en invierno, y metidos en el agua a las cuatro de la mañana, ¿no? Feliz. Se estaba ahogando y que la salvaba. O sea, con una disposición. Oye, mañana pueden venir a su llamado temprano, y tú sabes que por anda tienen que pasar diez horas y media entre llamado y llamado. Y ellos aceptaban que no pasaran las diez horas y media. O sea, fue una relación que para bien... Aparte, eran entrañables, o sea... Eran divertidos. Los quiero mucho a los dos. Los entrevisté, me acuerdo, en la comedia que hiciste en Televisa de San Ángel, como si fuera hoy, y les dije, pero ustedes andan, ¿verdad?, porque se les nota. Y entonces dijeron, pues, no sé si andamos, pero yo toda la vida quiero volver a grabar mis telenovelas con Michel Reno. Y Michel dijo, yo también. Yo ya no quiero tener ningún otro coprotagonista. Quiero que siempre sea Danilo. Y bueno, pues ya, no, no fue así. Es el indicativo más claro, ¿no? Sí, unos tipazos los dos. Tipazos. Y bueno, y tenemos Golpe de Suerte, que es la telenovela que va a terminar en febrero del 2024. Creo que grabaron en Acapulco, ¿no? Mira, grabamos en Veracruz, grabamos en Buenos Aires, hemos grabado en Hidalgo, pues, por todos lados. ¿En Nesa? ¿Eh? ¿En Nesa? ¿En Nesa? ¿En Nesa? ¿En Nesa? ¿En Querétaro también? No, en Acapulco grabamos en las anteriores dos. En Mi Fortuna es a Marte y Mi Camino es a Marte. Pues ahí te despediste de Acapulco. Ahí me despedí de Acapulco. Ahí fue mi primera, la primera vez que me senté y me hice amigo, amiga de mi querido Nicandro, porque nos tocó ser jurados de los premios Terri y Novelas, que en esa época eran increíbles. Sí. En Acapulco. Mucho glamour, este... Las fiestas. Sí, sí, cómo arreglaban todo, de verdad. Nos tocó ser jurados juntos y ahí nos hicimos muy amigos. Pero golpe de suerte hiciste la comida, pero no llevaste al elenco. No fue Yañez. No, nada más. Ni María, ni Sergio. Fueron los chavitos, nada más. Ah, no. No fue nadie. Es que esa fue una comida interna, sí. Sí, no fue nadie, ¿verdad? Y se me hizo raro, porque en todas las telenovelas de Nicandro siempre llevan los protagonistas. Yo me acuerdo. Te prometo que al otro te los llevo. No, sí. No, es que ha de haber sido por los llamados. Bueno, pero platícanos, Mayrin, golpe de suerte. Empezó al aire... ¿Qué día? Pues estamos en la... 16 de octubre. 16 de octubre empezó. Estamos iniciando la tercera semana. Empezó increíble, porque quiero decirles de que pues todo el mundo se quiere ganar la lotería y aquí es como muy, muy auténtico lo que pasa con la gente que se gana el melate o la lotería y este... que a veces se destruyen las familias cuando entra el dinero. Muchas veces, porque además, en general la gente no estamos acostumbrados a manejar grandes cantidades. Cuando tú oyes así el gobierno que se gastó unos 700 millones de pesos en esto o 200 o 5 mil, ¿realmente puedes dimensionar cuánto es eso? O sea, como que nada más es mucho, pero pues cuánto es mucho. No, no, no. Entonces, este... Y por eso no hay una conciencia en general, no estamos preparados para eso, ¿no? Fíjate, hay un dato ahí de que me dieron la gente de la lotería. La gente que se gana grandes premios, la gran mayoría, a los dos años ya no tiene nada. Nada. Un señor en el esto, cuando yo recién entré, se ganó el premio mayor. Se salió de trabajar en el esto del periódico. Tenía un hijo que también no sé qué empezaron a hacer. Se cambiaron de casa a una casa que la verdad no les alcanzaba. No sé qué pasó y perdieron todo. Sí, porque... Y luego... O sea, hay estudios de eso. Claro, no sé si llamarle estudios, pero sí hay como conocimiento de ese hecho recurrente, ¿no? Tú imagínate que te ganas una a la nota y entonces empiezas a vivir, te acostumbras rápidamente a la aristocracia, ¿verdad? A ir a buenos lugares, a traer buenos carros, a traer una buena casa. Ya no más sale. Sí, o si suponiendo que sigas trabajando, te acostumbras a un ritmo de gastos que cuando te la acabas, acabas peor porque entonces ya no te alcanza para nada con lo que ganabas antes. Quiero decirles porque nos queda un minuto. Sí. Agradecerte de todo corazón, todo lo bueno que has sido siempre conmigo, todo lo lindo, hermoso. Te amo con todo el corazón, te admiro y te respeto tu trabajo muchísimo. Nunca ha habido un escándalo alrededor de Nicandro Díaz. Nunca de que se hizo novio de una de las actrices como pasa con casi todos los productores o que si con... Nunca, nunca la persona más respetuosa, adorable y bueno, quiero que invites a todo tu público a que vea Golpe de Suerte que está increíble. Bueno, yo también te agradezco mucho, Shanik, yo también te quiero mucho, gracias por esta calidez y generosidad, tu calidad humana con la que siempre me tratas y de que no se ha habido nada, pues es que a lo mejor me escondo muy bien. Ay, no es cierto, es muy respetuoso, invita a la gente a ver Golpe de Suerte. Invitamos a ver a todo nuestro público querido, Golpe de Suerte de lunes a viernes a las ocho y media de la noche, tenemos un gran reparto como ustedes ya saben, van a pasar muchas cosas interesantes con Nacho Pérez, con todos los personajes, la gente que ya nos está viendo, se lo valoramos y se lo agradecemos mucho y ojalá que se sume más gente a esto. Elenica Andro Díaz, muchas gracias, que Dios nos bendiga hasta mañana. Gracias por todo, Shanik. Gracias.